Resulta que la guerra de bandas que se llevó a cabo el día de ayer aquí en Monterrey, donde la tracalosa, bueno, una cosa espectacular. Vea usted toda la información. Una verdadera guerra de bandas fue lo que se vivió la noche de este sábado en la Arena Monterrey. Primero, Big Javi, vocalista del grupo Inspector, presentó una nueva propuesta musical, siendo el invitado especial de la noche, la cual fue conducida por los comediantes Guarachín y Guarachón. Posteriormente, la banda Tierra Santa salió al escenario para iniciar esta guerra musical que tenían como testigón los 12.000 asistentes que se dieron cita para disfrutar de este encuentro. Después de una hora de presentación, le tocó el turno a la banda Jerez, quien hizo lo propio e hizo cantar y bailar a los ahí presentes. Y los más esperados de la noche llegaron a las 11.45 de la noche, que fue la banda La Tracalosa quienes demostraron que son profetas en su tierra. Y es que desde el primer momento en que pisaron el escenario, los regios no dejaron de gritar y corear todas sus canciones. Sin duda, el ganador de esta guerra de bandas fue el público que pudo disfrutar de este gran concierto. Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.